Música Ay no... Ay no... No, eso es fuerte, es fuerte Es fuerte hombre, mal y raro que siempre no ganan a bingo hombre Usted cuesta el tabaco, se va pues, para tener esa suerte, no ¿Qué puedo decir chicos? Tengo suerte Suerte en el juego porque en el amor pues Para tu información yo si tengo novios Solo que no le gusta salir Mentirosa Mentirosa es la novia tuya que dice que man que la visita Es el primo de ella ¿Dónde está gasolinera? Ay ojalá se caigan Uy horrible Por gusto está Félix Putty El te terminará como yo lo hice Querido no 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 A no hacer burladas de la chica Ahora ellas se ríen de el Por ahí va usted bebé Como que ya ahora evolucionáramos Si Esa es mi mujer Andole Dios evolucionó Como un Pokémon Ay no Querida yo me sé todo el bolchinche de tu y de tu ex Esta cuando estaba con el ex le cogía rabia a la moza y perdonaba al marido Destruida Mientras esta lo subía en el estado Él se subía encima de la moza Ay Dios Suerte con vos No ando cogiendo a lucha con ninguna espaldona No te rías Que el primo de tu mujer se la goza más que vos Y con ustedes mi novio Ay ¿Dónde es que está pues? Aquí ¿Aquí dónde? Aquí abajo Pero ven el secretito Uy ¿Pero esa princesa quién es? Es mía ¿Me estás coqueteando a la puti? Pues si ella quiere ¿Sí? ¿Qué? Ay no Si quiero ver llorar a Natalie Tengo que quitarle el novio Pero Pero perderé a mi coleman Ay ¿Qué hago? Tengo camioneta Amor Amor ¿Qué haces? Coleman Tiene camioneta Tengo camioneta Yo tengo motos Sí pero fiada Tiene camioneta 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 ¡Gracias!